La conspiración de la idiotez Hola, ¿qué tal? La conspiración de la idiotez No sé si desear feliz año nuevo o pretender aquello de año nuevo, vida nueva que es otra idiotez más en esta conspiración o por el contrario es algo que como deseo se sale de la situación Soplan buenos tiempos para los idiotas pues cada día son, o mejor dicho, somos protagonistas en periódicos y televisiones y ya no digo en las redes sociales De ahí mi teoría de la conspiración de esta especial conspiración de la gilipollez que nos toca vivir Empezando por los que desde arriba deberían tomar una buena dosis de cordura para transmitir al resto de los mortales que somos un poco más de sensatez No solo superan cualquier guión propio de Grucho Mar sino que le dan un toque de surrealismo inalcanzable para cualquier monologista que se precie Eso sí, falta totalmente de gracia En las redes sociales podemos admirar grandes figuras de la estupidez famosos en pelota picada entrerestregándose por la nieve Idiotas integrales y peligrosos psicópatas que ante la advertencia de las autoridades de que se queden en casa para no entorpecer a los camiones quitanieves, ambulancias, bomberos y demás emergencias cogen raudos sus preciosos coches de cuatro ruedas de patinete y se van incluso con sus hijos a la nieve a no sé qué y lo que es peor y ya es el cum laude de la estupidez se hacen una foto y la lanza por las redes sonriendo como queriendo dejar testimonio para todos en los que se han quedado en casa de su nivel intelectual propio de un cangrejo un cangrejo tonto, claro sigo sin ver a todos aquellos falsos payasos que aparecen año tras año en eventos como Espochove amedrentando a las fuerzas armadas irrumpir en las noticias con sus impropias naricitas rojas armados con una pala y poderse quitar nieve empujar un camión o ayudar a desplazarse a alguien necesitado y aislado en un centro médico veo salir y agruparse un grupo importante de papis chupis guays coger sitio entre los otros papis y mamis con sus pequeños para ver descender a unos reyes magos de unos autobuses que más que magia traían polémica los autobuses nunca sus majestades que no tienen culpa de nada veo a una serie de compañeros de coalición y de partido lanzarse las culpas los unos a los otros a los pocos minutos sobre un recibimiento real que jamás quiso ser una cabalgata siguen sin comprender que sobre todo esta noche este acto debe estar por encima de cualquier polémica evitándola haciendo que sea realmente una noche mágica especialmente dirigida a los niños y a los que aún creemos que lo somos no han entendido nada de esta celebración como de muchas otras y lo peor es que no lo quieren atender la cantidad de imbéciles suicidas que se lanzan por laderas por acantilados que resbalan sin tener que hacerlo que resultan golpeados por artefactos que ellos mismos han creado para además hacerlo público y editarlo en vídeo para vergüenza del resto de la humanidad y lo que es peor realizar imprudencias proecias porque sí poniendo en riesgo a todos los grupos de rescate que se jueguen necesariamente la vida por ellos y lo peor los medios de información incluso a nivel nacional que hasta en un telediario sacan esas gloriosas memeces ante la incertidumbre de muchos y la vergüenza ajena de otros cesuran las imágenes de un desbrudo y no hay reparo en mostrar airear y hacer famoso a un chalado que flaco ejemplo hace a nuestros hijos quizá lo estúpido sea mostrar a aquellos genios que hacen cosas por los demás los que inventan artefactos para salvar vidas los que son eminencias en medicina ciencia y otras parcelas de la vida como militares barrenderos fontaderos carpinteros artistas pintores actores etcétera que mostrando su día a día quizá aprenderíamos a respetarlos más a valorarlos más incluso cometerían la arriesgada insensatez de dar ejemplo a nuestros niños y jóvenes y aquí es donde yo veo la conspiración realmente ¿es esto un concurso de ver quién está más trastornado? ¿de quién es lo que es más ilustre? ¿los muestran al diario para que el resto de la humanidad se sienta más cuerda? ¿o el objetivo es que acabemos todos igual de tarados? no lo acabo de entender muy bien quizá sea porque en este mundo de internet y pandemias misteriosas los cuerdos y los que trabajan luchando por sobrevivir son los tipos raros los que pagan impuestos para que nos muestren esa fauna de indeseables a los que además de airear sus penurias mentales los alientan y ofrecen a las de televisión para acrecentar su fama no sólo ha salido una vez que ya me parece vergonzoso sino que salen muchas más veces imágenes de un buen grupo de memos y memas en la puerta del sol de Madrid juntos tirándose bolas de nieve y cantando aquello de ¿a quién le importa? mientras hay camiones atrapados camioneros sin atención bomberos jugándose la vida militares haciendo caminos y una pandemia que parece ser que estos días pues ya no es tan importante yo no soy perfecto ni mucho menos pero es lo que pienso por cierto los medios de información no han dicho nada pero en Madrid ha nevado gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!